¿Qué es la reforestación? Desde el inicio del establecimiento de un vivero hasta lo que es la plantación, existen dos áreas importantes de trabajo, lo que es el manejo de las cuencas y reforestación a nivel de cuenca y también lo que es el tema de la conectividad, principalmente para crear zonas de conexión entre las fincas y comunidades con lo que es el corredor biológico El Paso de la Danta. Acá los jóvenes van a venir y se van a preparar y se van a capacitar en todo lo que son las labores de vivero, desde el inicio de la siembra, trabajo con las semillas, la producción de estos árboles, el mantenimiento, hasta el momento en que se van a establecer en el campo. No solamente los jóvenes, también se van a trabajar con los señores y señoras, se les va a capacitar en el tema de educación ambiental, se les va a instruir cómo deben de cuidar estos árboles, en dónde deben de sembrarlos, de acuerdo a cómo se encuentran distribuidos, si fue cerca de nacientes, cerca de quebradas o en áreas de bosque, zonas que ya están completamente despobladas. Lo importante acá es que ellos sean conscientes de lo importante que es reforestar dentro de esta zona y la necesidad que se está teniendo actualmente para lo que es lo del cambio climático. Bien. Bien.